Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a jugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu alma Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a jugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas 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 Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas